Apertura de tierra del Templo de Londrina. Si ya has visto un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, probablemente hayas notado que no se parece a otros edificios. Es a propósito. Entonces, ¿qué lo hace diferente? Bueno, volvamos a los tiempos bíblicos. Desde el principio, el pueblo de Dios ha construido templos. Moisés tenía un tabernáculo, un tipo de templo itinerante. Luego, Salomón construyó un templo, una de sus mayores realizaciones. Durante su vida, Jesucristo pasó mucho tiempo en el Templo de Jerusalén, ayudando, curando y enseñando, y básicamente, eso es lo que todavía sucede en los templos hoy. Vamos a mostrarlo. Un templo es diferente de otros edificios de la Iglesia. Dentro de diferentes salas, las personas hacen promesas a Dios, promesas de guardar sus mandamientos, promesas de ser buenos cónyuges y padres, promesa de compartir lo que tenemos para ayudar a cuidarnos unos a otros. Como los santos de los últimos días creen que las familias son eternas, los matrimonios en el templo están hechos para ser eternos, para que las familias siempre estén juntas. Y esto también incluye a nuestros antepasados. Entonces, ¿por qué estamos explicando esto? El próximo 17 de agosto, tendremos la ceremonia de apertura de tierra, para el inicio de la construcción de otro templo, esta vez en la ciudad de Londrina. Los templos son la casa del Señor. Actualmente, en Brasil, tenemos 23 templos. En diferentes fases de funcionamiento, 10 ya están dedicados y funcionando. Uno está esperando su dedicación, dos están en construcción, y 10 han sido anunciados. Tenemos 1.500 capillas y cerca de 1.442.706 miembros de la iglesia. Hay 1.442.706 miembros de la iglesia. La ceremonia de apertura de tierra es una solemnidad que marca el inicio de las obras. El evento será transmitido en vivo por los canales oficiales de la iglesia. En YouTube, el enlace ya está disponible. Cuando se anuncia un nuevo templo, hay etapas que deben cumplirse. La ceremonia de apertura de tierra es la primera de estas etapas, que será seguida por la visita pública de ese templo, una vez finalizado su dedicación al Señor. Y finalmente, estará abierto sólo para los miembros de la iglesia que se hayan preparado para hacer promesas sagradas a Dios. La verdad es que los templos no son especiales, porque sean bonitos externamente. Al contrario, son especiales debido a lo que sucede en el corazón de las personas que lo frecuentan. Porque es donde Dios hace su obra más importante. Te esperamos. Accede al enlace o apunta a tu cámara, al código QR disponible, y mira con nosotros.